¿Estás bien? Le agarramos la mano, ¿no? Estamos agarrando la mano Señor, por favor, camino por aquí Ahí vamos, mirá que linda foto ¡Por Dios! ¿Están tirando asfalto en alguna parte para mirar? Ya tiramos todo asfalto porque estos son las últimas tres Lo que veníamos recién es asfalto y todos los laterales han tomado asfalto Son las tres 13 que ahora ¿Y ahora qué es lo que van a hacer sobre esto? Tira la capa María ¡Qué lindo! ¡Muchas! 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 es el intendente que pronto terminamos si, son las ultimas 3 cuadras y ya se termina el barro por suerte mejor para todos se acabo el barro era un problema para los remises cuando los remises no entran no entran, las zapatillas para todo muran la casa todo de a poco para que se ve el cambio que se empieza a ver si no vos no, vos venia la foto sacanos vos ahí vamos bueno a ver sacamos ahí vamos ahora si bien bien